¿Cómo están mis queridos alumnos? Para los padres que no me conocen, yo soy la Seño Flor, la profe de música y para pasar un poquito esta cuarentena, les traje un juego musical para que se diviertan primero armándolo y después jugando en familia. Es un dominó musical. Para armar este dominó musical, lo primero que tienen que hacer es elegir 7 instrumentos musicales. Cada instrumento musical tiene un color. Por ejemplo, yo elegí el piano, el violín, la guitarra, la pandereta, la trompeta, el tambor y la armónica. Después, con esos 7 instrumentos los van a combinar de todas las maneras posibles. Por ejemplo, el piano que está acá es piano-piano. Después, piano-trompeta, piano-guitarra, piano-violín, piano-pandereta y piano-armónica. Así en total les van a quedar 28 combinaciones. Lo pueden hacer haciendo sellitos, imprimiendo, calcando, dibujando, pintando, como a ustedes se les ocurra. Van a mezclar las fichas y van a repartir mitad para cada jugador. Yo acá tengo el jugador 1, es un perrito, el jugador 2, es un delfín. Así que reparten la mitad para cada uno. Las fichas ahora las tendrían que dar vuelta. Yo no las voy a dar vuelta, así les muestro cómo se juega. Una vez que dan la mitad para cada lado, y que se vean, tienen que tirar cualquier ficha. Por ejemplo, esta, que es un violín con un tambor. Eso lo tiró el delfín. Así que ahora el perrito tiene que elegir una ficha que tenga o un tambor o un violín. Y por ejemplo, tira esta. Entonces ahora el jugador 1, el delfín, tiene que elegir entre el violín o la pandereta. Entonces tira esta. Y así va haciendo un caminito. ¿Sí? En un momento se van a ir acabando las fichas y no van a tener más fichas. Y van a tener que decir paso. En ese momento, el que se queda sin fichas, o sea, que tiró todas las fichas a la mesa, es el ganador. Espero que lo disfruten mucho y que jueguen un montón. Besos.